¿Cómo se dividía mi vida en dos partes? Ya en Argentina, hacía cositas vinculadas con los medios, producíamos un periódico para niñas y niños que se publicaba los domingos, participaba en un programa de televisión, hasta que llega la dictadura y tengo que salir de Argentina en aquellos momentos asiagos y oscuros. Llego a España con la ayuda de muchas amigas y amigos y coincido con un grupo de colegas dedicados al tema de la comunicación. Nos dedicamos a crear un material especifico para la educación y la comunicación y creamos el primer curso multimedia sobre lectura de la imagen y medios audiovisuales. Creo que mientras el tema de la educación mediática no sea un tema de política de Estado, es una cuestión meramente anecdótica. Y solamente se van a tomar temáticas que no sean provocativas, temáticas que sean muy simples, muy rancias, pero que sean divertidas. Es decir, la educación mediática se toma como una especie de divertimento y no es eso. La educación mediática se trata de un aprendizaje en los nuevos lenguajes. Creo que los gobiernos tienen que plantearse el tema de las nuevas alfabetizaciones, las transalfabetizaciones. Mientras no ocurra eso, es pura anécdota lo que nos dicen desde el poder.